Os habla Manolo Obama y me acompaña en los comentarios Paco González Paco, ¿qué querías decirnos sobre el equipo local? Hasta el momento lo están haciendo todo bien estos muchachos Han protagonizado un buen arranque de campaña y ocupan un buen puesto en mitad de la tabla Y lo esperan mantener hasta el final, claro Tiene espacio, directo a puerta, ¡qué maravilla, qué parada! ¡Maravilloso! ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡Se juega el físico con ese tackling! ¡Le sale al paso para intentar robar! Al envío le faltaba precisión